El vino de Virgen de la Viña Con fresa, con fruta madura, grosellas, mineralidad de todo Es curioso, recuerda incluso al pimentón, no el de la vela, no el ahumado No es poco presivo, pero bueno, un chicle boomers acaso Un chicle de la alcina abierto el paquete, antes de empezar a bajarlo, me ha recordado también Tiene un vaso fresco, intensidad media en boca Un predomino frutal, fresitas, ocellas, macidez muy comedida Un poco justo medio, bueno, un poco justo medio mineral Queda marcado, servido bien fresco, me parece que es un buen rosado Para compartir siempre con la gente Y si es el lugar de la mancha, mejor Brindo por él, salud y muchas gracias Denominación de origen La Mancha, el origen del vino